La verdad que nos separan dos metros el show en vivo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que está bueno, está bueno ahí para que toda la gente pueda ver y pueda escuchar como se escucha acá. La verdad que, bueno, agradecerle a la gente que está mandando un mensaje, que se escucha todo bien. Sí, que está saliendo todo perfecto, dice. Así que... Perfecto, mirá. Sí, sí, ahí está, mirá. Mirá, ahí está, mirá. A ver, mirá. Estamos viendo, para que vean que estamos en vivo, estamos viendo bien. Lo podés ver desde tu celular y todo. A ver, a tener la aplicación y todo. La aplicación de YouTube, así que... Nuestro canal, una voz desde Lander TV, para todos los que están ahí. Sí, sí, nos pueden buscar en YouTube. Quieran participar con nosotros desde el otro lado, acompañándonos. La verdad que, bueno, saludar a toda la gente amiga que está haciendo el aguante. Al amigo Jorge, que nos está mirando desde el tren Sarmiento. ¡Oh, está bien! Saludos, Jorge. Viniendo de la zona oeste, viene del lado de Merlo. Y nos está viendo por el celular, la transmisión directa, loco. Un abrazo grande. Un saludo ahí al amigo Paniagua, Miguel Paniagua, que está ahí. Panichi, loco. El amigo Panichi, que está ahí. Un abrazo grande, loco. La gente de Osiris también, un abrazo grande. Y bueno, a todos los que están ahí del otro lado haciendo el aguante, que están mandando mensajes en el grupo, que se está viendo bien. Y bueno, también... Obviamente en el grupo y personalmente, ¿no? O sea, al celular de cada uno de nosotros. Nos están mandando mensajes. Así que bueno. Bueno, vamos a también saludar a toda la gente de España que está mandando mensajes. Sí, sí, sí. Y nos están mandando las buenas ondas también desde allá, loco. La verdad que... Sí, la verdad que por la hora que hay, ¿no? Porque hay cinco horas de diferencia. La diferencia. O sea, hay gente que está copada del otro lado, copándose, viendo las bandas. Y la verdad que nuestro agradecimiento a ellos es que nos están haciendo el aguante, ¿no, José? Beatriz que está siempre ahí del otro lado. De ahí, Mato. Haciéndonos el aguante, loco. Un abrazo grande, un beso grande, loco, que está ahí. Y como siempre ahí firme, loco, haciéndonos el aguante. Gracias por estar siempre y por compartir con nosotros todo. Sí, sí, siempre está. Siempre está, eso es bueno. Nos separan miles de kilómetros, pero parece que estamos todos juntos, loco. La verdad que eso está bueno. Y bueno, bueno también que vean lo que es esto, ¿no? Que vean, que compartir. Porque es el Ander argentino, ¿no? El Ander nacional. El sacrificio que hay detrás de todo esto. Desde las bandas hasta toda la organización. Los chicos que están con los puestos acá, con los que están vendiendo sus cosas. Algunos venden ropa. Otro CD. Otro. También tenemos... Tenemos piercings. Piercings. También tenemos billutería también ahí. También tenemos billutería dando vuelta. Tenemos todo, mirá. Todo lo que sea, todo. Acá el amigo Leo. Todo lo que sea artesanal, ¿no? ¿Cómo, José? Todo, todo, loco. Todo a mano propia. Y eso es lo bueno, loco. Que la transpinan. Y ni hablar la gente que hay. Bien. Se está llenando esto, loco. La verdad que... Está muy lleno. Sí, fui a caminar un poco por afuera. Está lleno. Y la verdad que está muy lleno. Llevar a los chicos de captor ahí que ahora se van a acercar. También la gente de Basola que termina de desarmar sus equipos. Y vienen a charlar un rato con nosotros. Mucha gente amiga que está compartiendo con nosotros esta tarde. Y bueno, se van a acercar y nos vienen saludando, ¿no? Con eso es lo bueno. Sí, la verdad que no podemos caminar porque cada parada que hacemos es un trago de cerveza, de vino, de lo que sea. No sé cómo vamos a terminar. Eso es lo importante, pero... No sé si llegamos a las 9 de la noche. De pie. Vamos a terminar de pie como a toda la feria. Ahí viene... Por ahí anda también el amigo Miri que también tiene una fecha ahí por medio que después se va a acercar a charlar con nosotros. Mucha gente amiga. Mucha gente amigo que están ahí. La verdad que lo bueno es que nos están saludando, se van acercando. Le decimos que pierdan el miedo a la cámara, ¿no? Porque nos vienen a saludar después que cortan la cámara. Estamos nosotros, ¿por qué no ellos, no, José? Somos todos iguales, somos todos amigos, así que la verdad que hayan al Tano Romano también para... Ahora lo vamos a llamar para que salgan. El Tanito, mirá el Tanito dando vuelta. Bien ahí, bien, bien. Bien, loco. En la feria metalera, ¿eh? El guitarrista de Malón para la gente de... ¡Vení, vení, Robert, vení! Vení, vení, vení a saludar un poquito. Ahí está, ¿no? Tenés el micrófono, Robert. Es todo tuyo. Ahí está. Bueno, Robert, a ver, la verdad que, bueno, saludarte. Un gran día que se está pasando esta tarde acá con amigos. Y, bueno, el placer de verte, como siempre, acá en esta feria con amigos. No, gracias, loco. Gracias a ustedes. A ver, para, para. Ah, no anda. ¡Javi! Hola. Gracias a ustedes, loco. Por invitarme de vuelta a compartir, que estamos compartiendo esta fiesta, buenísimo. Con este calor, ¿no? Terrible, loco. Estamos en treinta y pico de grados. No, terrible. Acá, pero bueno, loco, lo bueno es esto. Esto, compartir entre amigos. Compartir entre amigos, gente conocida. Y estamos siempre los mismos, loco. Eso es lo bueno. Ver y ver que estamos todos bien. Eso es lo bueno. Un buen ambiente, loco. Buenísimo. Bueno, contanos un poco la actualidad de la banda. ¿Cómo anda? Bueno, estamos volviendo, como siempre, siempre. Bien. Es... Y nunca sal... Claro, pero no es bueno decirlo, pero bueno, también al mismo tiempo. Nunca saliendo del camino, pero ahí. Claro. Ahí, manteniéndose siempre. Claro. Y vamos a ver qué onda. O sea, tenemos fecha con nueva formación. Viejos integrantes, pero nueva formación. Tocamos el 10, el 10 de diciembre, en El Parador. Un festival de unas radios. Ah, bien, bien. Vamos a... Bueno, vamos a estar ahí. Ahí está. Bueno, vamos a estar ahí el 10, entonces. En El Parador. Quedan todos invitados, que pasen. Tocamos Contra la Tormenta. No me acuerdo qué bandas más ahí. Después tocamos acá, el 17 de diciembre, acá que es el cumpleaños del Cacho Fest. Ah, bien. Sí, sí, sí. El Super Cacho. Claro, el Super Cacho. Y también vamos a estar tocando con la gente de Festo, la gente de Visión, de Contra la Tormenta y nosotros. Todos los amigos, como siempre. Lo bueno es eso, una noche entre amigos, ¿no? Claro, la noche sí. Porque son todas bandas amigas que siempre están ahí, brindándose para todos acá. La conocemos, la pasamos bien siempre. Mejor que compartir un escenario, no hay que hablar. No, eso, y la pasamos re bien y ya nos conocemos todos. Bien, bien. Lo bueno es que siguen, loco. Siguen ahí, no les aflojan. Y bueno, eso es lo importante. Hay que darle para adelante siempre. Sí, sí. Seguir pechándola, loco. Vamos, vamos. Con mucho sacrificio, como siempre. Pero bueno, también con los que están ahí, con los amigos y con tu señora. Laburando acá, mirá, ahí está, mi señora laburando, está full. Bien. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto hace como dos horas. Pero vos te das cuenta que la dejás sola y vende más. Claro, por eso me voy de vuelta. Ahí está, bien. Te vamos a estar llamando cada rato, entonces. ¡Bienísimo! Bueno, Robert, gracias. Y bueno, nos vamos a estar viendo entonces en la fecha del parador. Quedan todos invitados para la fecha que tenemos. Y después se vendrán los nuevos mentor que es para el año que viene. Y también... ¿Fechas? ¿Fechas? El 10 de diciembre. El día en el parador. Ah, bien, viene ahí. El 10 de diciembre acá, en el Supercacho Fede. Así que bueno, nos vamos a andar cruzando seguido. Obviamente vamos a estar haciendo el aguente como siempre, ¿no? No, Nebler. Bueno, eso. Igual que nosotros. Excelente. Te complemento que a futuro estés en el programa. Sí, eso es lo que... Estén, mejor dicho. Sí, cuando ya tengamos todo bien con la banda, temas nuevos, todo. Porque ya estamos haciendo... O sea, recién ahora nos juntamos, pero ya tenemos temas nuevos. Queremos ir a mostrar los nuevos mentor y vamos a ir a una voz para que vea la JED, escuche la gente, lo que hacemos. ¿Los nuevos de mentor? Claro. Los nuevos mentor con... El nuevo año con nuevos temas y con toda la misma polenta de siempre. De hablar, por eso. Bien. Bueno, Robert. ¿Vos, loco? Gracias, papá. No, buenísimo. Gracias, amigo. Como siempre, loco. Bien. A mí es un gusto, loco. Teniendo unas palabras con ustedes, perdón, una voz en delante, loco. Cuando está como gastón... Estamos acá, loco. Al pie del cañón, como siempre, brindando el servicio para todos, para que todos se puedan, puedan ver y puedan vivir todo lo que es esto, loco. Porque los que no lo pueden... Saludos a la gente de España que ellos también, ¿no? El Ander allá es diferente que lo que hay de acá. Claro. Acá es mucho más sacrificio. Pero ellos quedan asombrados de todo el laburo que hay detrás de todo esto, loco. Así que... Claro, acá es todo, masa pulmón, todo ahí. Es mucho... Todos juntos y está bien que no es la hermandad metálica porque hay mucha mentira dentro de eso, ¿no? Pero ahí somos muchos conocidos y muchos amigos dentro de esto que estamos peleando cada uno en su lugar, pero a la vez llegamos todos juntos por algo. Lo bueno es que hacemos fuerza para el mismo lado y todos tiramos del mismo carro para que esto siga adelante, para que el Ander siga vivo y para que siga creciendo como es esto, loco. Como lo que hace la gente de Cacho, Celeste, de Artillería Pesada. Está buenísimo. Que hace que la verdad que valga la pena todo esto, ¿no? Ese movimiento que hacen ellos, el sacrificio que hacen, eso está buenísimo y está recontra bueno. Feria tras feria, ¿no? Cada vez mucho más gente, ¿no? Va creciendo, va creciendo feria tras feria. Y bueno, y cada uno aporta de su lado, ¿no? Ustedes aportan una vez desde el escenario, otra vez desde abajo, como nosotros. Y bueno, pero todos tirando como para el mismo lado y con la misma fuerza, loco. Como tiene que ser. Y como tiene que ser para todos. Todos tendremos que tirar para el mismo lado. Eso es, loco. Tirar todos juntos. Eso es lo que vale. Porque todo lo que estamos acá, creo que es igual. O la mayoría, ¿no? No involucrar a todo el mundo, pero la mayoría sabe lo que es el sacrificio. Sabe que de esto nadie vive. Pero es el amor que tiene por esto que sigue adelante. Es nuestro estilo de vida. Este es nuestro estilo de vida. Estar acá metido, todo lo que tiene que ver con la música, con la cultura, con todo esto que está todo relacionado. Es todo lo que mantiene vivo esta esencia. Sentimiento metalero, ¿no? Se podría decir. Es eso. Yo ya tengo 42 años, ya hace rato que vengo acá. Y como hoy está hablando con un hombre, un tipo que es viejo, tiene 60 años, me decía, loco, esto no es nuestro estilo de vida, yo no lo voy a dejar nunca jamás. Eso es lo que no se cambia nunca, loco. Es lo que nosotros adoptamos de por vida y es lo que apostamos por siempre. Y hablar. Robert, querido. Gracias, papá. No se puede invitarme, loco. Bien, ¿eh? Gracias, Robert. En el otro bloque te llamó de vuelta. Así sigue vendiendo. Gracias, Robert. Robert, querido. Como siempre, loco. Ahí está. Dali, tomá. Te cedo el tuyo. Gracias, gracias, gracias. Ahí, como siempre, la verdad que haciendo el aguante. Venga, venga, venga. Venga, venga, amigo. Como siempre, loco. Papá. ¿Cómo estás? La gente de Hierro Mata, como siempre, haciendo el aguante. Y bueno, viviendo esto lo que es, ¿no? Es la feria metalera y, bueno, toda una cultura que hay detrás y todo en familia, como se debe ser, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, buenísimo. Bueno, primero quiero saludar a la gente de la radio, a Gaby, a dos por los... A la familia. Sí, a la familia, a Pato. Y bueno, ¿qué sé yo? La última vez que vine acá y que me vio Gastón. Y estamos acá. Que me vio Gastón y me puso recontento cuando vi que iban a transmitir. Me puso recontento porque Gastón dejó esto, loco, y hay que hacer el aguante. Y esto sigue, esto sigue. Es a lo que apostamos, loco. Es a lo que apostamos. No, pero que no se corte, eso habla... No, no, quedate tranquilo que esto no se va a cortar. Es más, el martes que viene, este martes, salimos con una voz de Belander, como todos los martes y viernes. Así que el mismo horario, de 20 a 22. Buenísimo, buenísimo, loco. Así que bueno, loco. Bueno, saludos a todos y bueno, ya que está, pasa el chivo. La semana que viene en Club Tucumán, con Orcas, Generaciones Metálicas, Hungry y... Y alguna fanda, no, sé que lo hicimos con la memoria. Pero la semana que viene, ahí anticipada, por Facebook, en Inbox. Y bueno, saludos a todos, loco, y bueno, aguanta el metal, loco. El placer, loco, el placer de tenerte acá, de saber que están acompañando... Amigos, amigos, ¿no? Y bueno, eso se le agradece, loco, se le agradece porque tiene un gran valor para nosotros y para ustedes como personas, la verdad que... Dale, saludos a todos, loco. Y bueno, gracias, loco, por la entrevista y bueno, aguanta el metal. A full, loco, a full con hierro mata. Y seguimos, seguimos para adelante peleándola, poniéndola el pecho como siempre para que el under viva y resurja como siempre. Dale, loco, gracias, loco. Gracias, papi, vamos a disfrutar un poco de la fiesta. Dale, dale. Siga paseando un rato, ahí está, dale, dale. Bueno, dale. Me parece que lo conozco a ese muchacho, pero bueno, dale. Sí, sí, es un muchacho bastante conocido, ¿no? De hace muchos años, se podría decir, ¿no? De a poquito. Tanito, venga. Venga, Tanito, preséntese. Un hombre que no necesita presentación. La verdad que no hace falta presentarlo, ¿no? Pero bueno, el orgullo de tenerlo acá, que compartí con nosotros una tarde entre amigos. Y bueno, y que vean lo que es esto, ¿no? La cultura under, la feria metalera, de lo que se trata la décimo segunda feria metalera. Así es. Y que vean lo que es esto en persona, la verdad que a nosotros no nos orgullece. Ya estuve en un par de ferias. Sí, sí, te vimos. Te hemos visto que estamos ahí. Está bueno que sigan haciendo esto y que, bueno, veo que respecto a la anterior feria, creció mucho. Veo que hay muchos más puestos, más gente. Bueno, está buenísimo, loco. Entre todo, aportamos cada uno su granito de arena para que esto siga adelante. Bueno, seguimos empujando el carro para adelante, como siempre. Para que esto salga adelante. Y bueno, ¿cuándo? Para lo vamos a comprometer a Cacho, pero ¿para cuándo lo vamos a ver arriba del escenario? Bueno, en algún momento. Cuando lo simiten, decime cuando lo simiten. Estamos terminando de grabar el disco de Estano Romano. Bueno, así que, ni bien lo tengamos, vamos a estar presentándonos por los lugares que podamos. Así que, bueno, ojalá que uno de ellos sea la próxima Feria Metalera. De seguro, acá estamos acá con el tema de todas las bandas Sander. Y vos, más que nadie, lo sabe a eso, ¿no? De estar peleando la de abajo. Ahora creo que todo el mundo quiere llegar a donde estás vos, ¿no? Y todos arrancamos de la misma manera. Por eso mismo, te lo digo, ¿no? De estar acá, y que vos estés acá, delante de toda esta gente, creo que es tuyo. Igual te digo que el laburo es el mismo. O sea, sea banda Ander, sea banda que tiene la suerte de, a lo mejor, llegar de alguna manera a la gente y convocar gente, el laburo es el mismo. El ensayo, y dejar todo como para ver lo mejor, ¿no? Sí, obvio, obvio. Todos hacemos lo mismo. El sacrificio, el sacrificio de toda la vida que vos ves plasmado en todo esto, ¿no? Yo a veces veo, loco, los comentarios de... Ustedes, la verdad, que fueron unos pioneros en todo esto, la verdad que... Yo veo ese comentario de gente que dice, es como que se queja porque a uno a lo mejor le van bien, o que te podés dedicar a esto porque tuviste la suerte de que podés convocar un poco más de gente. Pero creo que todos arrancamos de abajo, loco. Y creo que ojalá que a todos les pasara eso y que todos pudieran laburar de lo que les gusta. Esa era uno, la trayectoria, y los años que vienen peleándola detrás de todo esto, ¿no? Todos la peleábamos, loco, todos empezamos así. Y bueno, y uno, a lo mejor por dejar todo, la vida te paga de esta manera, de poder tocar, de poder llegar a la gente, de poder grabar discos, de un montón de cosas. Y bueno, hay que laburar, loco, nadie te regala nada. No, es placer uno que lo siguió desde siempre y ver que una banda... De los noventas se podría decir, ¿no? ...que siguió toda la vida, pudo hacer todo el sacrificio que hizo y llegar donde está, ¿no? Te digo que hoy, hoy los pibes tienen otras posibilidades, que te digo que en el año 83 no teníamos. No, obviamente. Era un volante hecho a mano y volantearlo, no había lugares para tocar, el Kevin Meta no lo conocía nadie. Había que patear y respirarla en ese entonces. Sí, por eso, hoy tienen esta posibilidad, esto no existía antes. Hoy tienen la posibilidad de que tenés una banda, grabaste un demo o algo, venís a casa y lo podés dar a la gente para la que lo escuche. Antes no existía nada. Antes los contabas con los dedos, los que te seguían. Así que hay que remarla y darle para adelante y en algún momento la vida te recompensa. Sí, obviamente. La verdad es que estamos muy contentos, muy felices que una persona como el Tano Romano esté acá, ¿no? En la Feria Metalera disfrutando de todas las bandas Tanners. Igual el Tano es de barrio, lo hemos cruzado. Sí, sí, sí. Muchas veces por la Noria. Así que la verdad que contento de participar con vos en esta tarde de amigos y en familia, ¿no? Como debe ser. Porque vos ves, mirá todos los chicos, chicos, y la verdad que eso está bueno. Un lugar donde los chicos puedan participar y ver las bandas en vivo, ¿no? Porque eso es lo importante, que puedan palpar eso desde el escenario, lo que transmite una banda. La verdad que es impagable a esa edad, porque se lo van a recordar para toda la vida. Sí, o capaz que nosotros el día de mañana vamos a decir, ¿te acordás que este estaba esa vez en la Feria Metalera? Y hoy es uno de... El violero de una de las bandas capaz que convocan. Viene la banda ícono del metal. El que me cerruchó el piso a mí capaz que... Viene después de 15 años y te dice, yo te vi en la Feria, yo era así. Y hoy te cumplí todo. Pero bien, la verdad que como vos decís, ¿no? Hoy en día la juventud tiene otras... ¿Cómo se puede decir? La Internet te llega a todos lados. Te ayuda un montón, ¿no? Es más, como dice él, ¿no? La Internet llega a todos lados, ¿no? Estamos saliendo en vivo también para España. Hay mucha gente de España que nos está viendo. Si querés mandar un saludo a toda la gente de España. Buenísimo. Ojalá que una de las cosas que quedan pendientes es eso. Nosotros, por lo menos mía, es poder ir algún día allá y compartir con la gente, los metaleros españoles, nuestro heavy metal y nuestra pasión por la música. Ojalá que algún día se dé. Y bueno, y como es algo, esto, hoy tenemos la posibilidad, ¿no? De que una banda, sea Ander o lo que sea, podés hacer que tu música llegue así, en el momento, a otro lugar. A otro lugar están transmitiendo... ¿Sabés cuántas veces hemos mandado cassette al interior con nuestras canciones como para ver si llegaban y que lo escuchen alguien? Tocaron una tecla, estás del otro lado del mundo. Así que imaginate todo lo que tienen en mano, ¿no? Yo creo que a los músicos esto nos benefició mucho, ¿no? A lo mejor a las compañías discográficas les jugó en contra. Pero a los músicos, que es lo que queremos, es que nuestra música llegue a la mayor cantidad de lugares posible. A los lugares del mundo, claro. Esto es una ventaja. Es lo que tratamos de hacer nosotros, acá con una voz de The Lander, transmitir en vivo para que pueda salir toda la gente que pueda verlo del otro lado. Y sí que, lamentablemente, muchos no pueden venir para acá, ¿no? Que viven en lugares lejos y tienen la posibilidad de verte a vos en este momento en vivo. Decir, loco, está el Tano Romano, loco, ahí en la Feria Metalera. Disfrutar de tu charla, escucharte, verte. Y de ver a todas las bandas que están tocando en vivo. Que son todas bandas Ander que la están peleando del día a día, pagar para poder traer los equipos. Vos lo sabés muy bien a eso. Y estar disfrutando. Igual acá, disfrutando, loco. Porque, viste, uno a veces te pone a pensar y decir, loco, la peleamos, la peleamos. Pero este momento es disfrutar. Claro, esto es impagable. Es olvidar de todo. O sea, venís a disfrutar como todos los que están acá. Así que, bueno, sigamos disfrutando y sigamos amando esta música y creciendo, principalmente. Bueno, Tanito, te dejamos ahí disfrutando esta tarde de las bandas. Y gracias, gracias por compartir con nosotros. Bueno, señores, acá estaba con nosotros el señor Tano Romano. Así que, un placer. Pará, pará, que están ahí, pará. Ahí están los muchachos, ¿no? Ahí están los amigos, pará, un segundito. Ahí están los muchachos de Basura. Acérquense. Acérquense, muchachos. Arrímense, arrímense, muchachos. Acérquense, por favor, muchachos, venga, venga. Ahí está, al medio, al medio. Hola. ¿Qué es loco? Ahí está, papá. Buenas tardes. Antes que nada, felicitarlos por el show que han dado, loco. La verdad que nos han dejado con la boca abierta. Ah, sí, les gustó. Quedamos muy impresionados, la verdad. Sin palabras. ¿No será por el calor? Puede ser. Vamos allá, vamos. Ahí está. Los integrantes. Ahí está. Que buena, venga, venga, amigo. Arrímense. Bueno. Bueno. Me estaban diciendo que me vio sacando fotos, así que estuve sacando fotos. Ay, sí, estaba en vivo, mirá. Estaba saliendo en vivo. Estaba saliendo en vivo. ¿Ves? Por un canal de YouTube. Así que, bueno. Para una voz de Lander. O sea, mirá, imagínate, nos están viendo desde España. Ah, mierda. O sea que usted, el show de usted en vivo, la vino a la gente de España. No me diga. Sí, sí. Esto es todo en vivo, ¿eh? Pues no me diga. Pues. Bueno, loco. Cuéntanos un poco lo que es, un poco la biografía de la banda. Y de lo que se trata, loco, antes que nada, felicitarlo por el show nuevamente. Muchas gracias. Tremendo, tremendo. Bueno, Basola arranca ya por el 2000. Venimos de formar dos bandas diferentes que se llamaban Lágrima Artificial y Arbia. Nos fusionamos, hicimos Basola. Y bueno, hemos tocado en muchos lugares. Hace ya 16 años. Este, y bueno, generalmente, últimamente tocamos poco. Porque no queremos caer en esa de que te invitan a tocar y tenés que... Ah, bueno, seguro. Para vender entradas y todas esas cosas. Que es mejor que tocar en una fecha como esta, ¿no? Entonces, bueno, nos guardamos para ocasiones como esta. O sea, es la segunda vez en el año que tocamos. Pero bueno, tocamos para gente que... ¿Valió la pena? Claro. ¿Qué podría decir, no? Sí, estuvo re bueno. La verdad que la gente se prestó y estuvo ahí haciendo el aguante. Y la verdad que estuvo muy bueno. La verdad que nos quedamos con ganas de tocar dos, tres temas más. Más allá de los pifis, bueno, igual no nos importa nada. Ah, bien. Seguimos tomando igual. La verdad que muy bien, loco. No, nos gustó mucho la respuesta de la gente. El lugar suena bastante bien, así que... En familia, loco. Con la gente, con la familia, con los chicos. La verdad, eso es lo bueno, ¿no? Eso es impagable, ¿no? Ahí viene el otro integrante. Ahí está, venga, venga. Se cruza por las cámaras. Ahí está, al medio, al medio. Peinate. Ahí está, ahí está. Vas a transpirar un poquito, pero bueno. Saludos a la familia, que sonido en vivo. Me voy a presentar. Yo soy Cristian Chávez, que tengo la guitarra. Ramón Pérez, bajista. Julio Pérez, guitarrista. Mariano Chirino, baterista. Y no está José, que se fue a cargar la cosa. Pero sí, no canta. Lo que pasa es que... Debe estar más fans que nosotros, y debe estar con las chicas. Debe estar filmando autógrafos. Claro, claro. Pero bueno, loco. Coméntenos algo, alguna Facebook, página de Internet. Algo donde la gente pueda buscar información sobre ustedes. Sí, en Facebook tenemos una página donde, bueno, vamos actualizando... Acercate el micrófono porque no se te escucha. Ahí está, porque vamos actualizando información. Ahora que vamos tocando... Bueno, no tan seguido, pero bueno, cada vez que vamos, alguna pechita subimos. Perfecto. ¿Tiene alguna pechita de antemano ahora o no? No, no. Por el momento no. Por el momento... Era esta. Era esta y bueno. Era esta, romperla en esta. Sí, sí, era. Bueno, aparte, acá el batero. No, es batero de Acto de Locura. Otra banda que hace tributo a Maiden. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo estamos hablando de las horas ahora. Pero bueno, loco, la verdad que contentos por tenerlos acá, por compartir con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y para que también vean todo lo que es esto, ¿no? Compartir una tarde entre amigos. Sí, sí, sí. Y que vean de lo que se trata. No, y está bueno que la gente venga, se encuentre con estos espacios, con esta movida. Una tarde en familia. Sí, vos venís, disfrutás, te encontrás con gente, podés comprar cosas que gustan mucho más barato que en un local. Y bueno, me parece que está bueno encontrarse, ¿no? El placer de que los chicos vengan, que vean, que andas en vivo. Disfrutando familia, como se debe, ¿no? Y sí, sí. Y la onda es pasarla bien en familia. Hay pocos lugares como estos donde uno pueda venir, disfrutar con los chicos, con la señora. Y bueno, ojalá que se siga haciendo esto y muchos más. Para que podamos disfrutarlo todo y pasar un día bárbaro. Bueno, eso es importante. Es importante que estén con sus familias, ver toda la gente que hay, un buen sonido. El orgullo de los chicos, ¿no? De a poco, ¿viste? De a poco se va. El carpo dijo que había que perturbar a las masas inocentes, dijo. Pero eso es lo bueno. Que vean, que palpen todo lo que es esto. Claro, que vean. La cultura metálica, todo lo que es Sander, ¿no? Que tanto se labura, que tanto se transpira. Sí, sí. Todo el sacrificio que... Que tanto no costó, ¿no? Porque hace 20 años atrás esto no había. Todo el sacrificio que hay detrás de todo esto. Sí, sí, sí. Como decimos siempre, de esto nadie vive, ¿loj? No, no, no. Esto es por amor. Exactamente. Esto es por amor a la música, por amor al heavy metal, al metal. Y a todo su género. Pero la verdad que, bueno, de esto se trata todo eso, ¿no? Claro. Sí, sí, que venga la gente, que escucha que hay bandas, que hay una radio, que hay un fanzine. Eso es muy, muy importante para ustedes, para nosotros. No sé si se enteran, salieron en vivo para España. Ah, bueno. Acá tenés. Mirá. Salieron en vivo. Pusimos cámara, todos, para que salgan en vivo. Qué bueno. Lo vieron en vivo, así que no se preocupen. Está el show grabado después en el canal de YouTube, Una Voz TV, Una Voz de Delander TV. Lo van a poder ver, vamos a subir todo el show grabado. En Una Voz de Delander TV. Buenísimo. Bueno, si quieren lo pueden sacar de ahí. En YouTube. Buenísimo, chicos. Muchas gracias. Muchos gracias por la invitación. Gracias. Por todo el apoyo. La verdad que contento de participar esta tarde con ustedes. Y bueno, le vamos dando lugar a la otra banda que está preparando. Bueno, muchachos, gracias. Muchas gracias por el aguante. Un placer, un placer tenernos acá esta tarde con nosotros. Gracias. Bueno, a poquito vamos a esperar que venga Gaby para sacar todo esto. Sí, sí. Nuestro operador se fue al baño. Está la gente de Orgullo Fit Sur allá en el escenario para arrancar, listo. Ajá. Así que vamos a esperar. En cualquier momento, vamos a estirar un poquito más. Sí, como siempre. La verdad que fue algo inesperado, ¿no? Estar hablando con el Tano Romano acá. Bien, bien, un amigo. Aunque siempre lo hemos visto en las ferias, ¿no? Gente humilde, gente humilde, con sacrificio, que sabe de lo que es todo esto, ¿no? De lo que se trata todo esto. Y bueno, vamos a comentarle también que ya pasó Gorgho abriendo la tarde. Pasó las horas, que eran los chicos que estaban hablando con nosotros.